La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, visitó nuestra universidad para participar del lanzamiento del Programa de Derechos Humanos de la UNAH. El acto, del que participaron el rector Ernesto Villanueva y Gilla Logiurato, representante de hijos e integrante de este programa, fue organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Centro de Política y Territorio. Ahora vamos a invitar al señor rector licenciado Ernesto Villanueva para que haga entrega a la señora Estela de Carlotto de un diploma donde se la nombra como Presidenta Honoraria del Consejo Asesor Externo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La posibilidad de tenerte como una guía, una guía real para las cosas que queremos hacer aquí en la universidad. Ya hemos avanzado mucho en nuestras carreras, ya tenemos egresados, todo eso, pero nos interesa profundizar en la problemática de memoria, de verdad y de justicia, pensando que esas tres banderas son banderas que afectan de una manera muy positiva a todo nuestro pueblo, en el sentido que plantean unas metas, unos objetivos éticos y morales que muchísimas veces no se han seguido en nuestro país y que nos parece que es un eje sobre el cual nosotros podemos insistir una y otra vez. Para mí es un placer, una alegría muy grande poder venir a conocer y conocernos con la gente que está trabajando en este claustro. Así que bueno, inaugurar un ciclo y siempre que sea en un tema tan delicado, ¿no? Como tener memoria, poder hablar del tema y sobre todo desde una universidad es muy importante porque justamente hay mucha gente que quisiera que nos calláramos y que bueno, de esos temas ya no se hablen y yo creo que cuanto más pretenden eso, más fuerza para hablar tenemos. Bueno, la juventud de nuestro país es una juventud maravillosa, una juventud que siempre la desprecian, sin embargo tiene un valor y un mérito de ser comprometida, de querer participar, de querer saber. Los medios de comunicación modernos son muy útiles en todo lo que es la facilidad de interpretar o relacionarse o formar grupos. Nosotros decimos que no estemos solos, que nos agrupemos donde más nos guste para luchar por un país como el que queremos que sea y los jóvenes tienen fuerza para eso. Nosotros confiamos mucho, trabajamos mucho con la juventud, alentamos, siempre en paz y sin violencia porque la violencia no sirve sino la persistencia. La violencia no sirve así como el que queremos que sea